150 mil vacunas que son fruto de una iniciativa latinoamericana. La sustancia activa de esta vacuna que ustedes reciben hoy se fabricó, se elaboró en Buenos Aires. Se envasó y se terminó en la Ciudad de México. Se logró la transferencia de tecnología de AstraZeneca para este propósito. Ya tienen todas las validaciones sanitarias necesarias, tanto de AstraZeneca como de las autoridades de México, de Guatemala y de Argentina y se ponen a disposición del pueblo guatemalteco. Esto tiene un mensaje que es, primero, congruencia con lo que estamos exigiendo a los demás. Solidaridad y hermandad con el pueblo de Guatemala. Pasar de los hechos, de las resoluciones, a las realidades aquí en Guatemala. Autoridades mexicanas también donaron vacunas contra el COVID-19 a El Salvador y Honduras. Durante los próximos días, Jamaica y Trinidad y Tobago también recibirán donación. El canciller mexicano hizo el llamado a las autoridades de los países de América Latina y el Caribe para trabajar en conjunto y combatir la pandemia del COVID-19. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, y el ministro de Relaciones Exteriores en Funciones, Eduardo Hernández, agradecieron el donativo. Me siento muy honrada de estar presente el día de hoy en este acto tan solemne de la entrega de donación de 150 mil dosis iniciales, según entendí, como primeras dosis para la población de Guatemala. Que el gobierno de México está produciendo vacunas y eso es para todos nosotros una esperanza. Esta solidaridad y hermandad que caracteriza al pueblo mexicano. Con acciones como esta, en tiempos de suma necesidad, nos tienden nuevamente su mano amiga para combatir un flagelo común, lo cual viene a complementar los esfuerzos que el gobierno de Guatemala está realizando para enfrentar esta pandemia. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que la vacuna patria está ingresando a segunda fase de estudio. Cuando avance a una tercera etapa, trabajará con autoridades guatemaltecas para coordinar una entrega de dosis.